¿Alguna vez has escuchado oradores que hablan mecánicamente, sin entusiasmo, sin naturalidad, como si fueran robots? Hola, soy Víctor Toscano. Bienvenido a este video podcast de hoy, donde te voy a hablar de cómo expresarte naturalmente y con entusiasmo al hablar en público. A las personas les gusta tratar con otras personas, no con robots. No les gusta ir a una conferencia y escuchar a un orador que está hablando mecánicamente, que no le pone entusiasmo a sus palabras. ¿A qué me refiero con esto? Pongamos como ejemplo a nuestro amigo Jorge, que va con su amigo Juan y empieza a platicar con él y le dice, ¿Cómo ves Juan? El otro día nos fuimos a las cabañas, compramos unas botellas y nos pusimos hasta las chanclas de borrachos. Y después, al día siguiente, Jorge tiene una reunión de trabajo y se para y dice, hola, mi nombre es Jorge, soy administrador de este proyecto y voy a presentarles el reporte de avances. Hasta la fecha podemos observar un avance de un 50% con un presupuesto utilizado de $75,000. ¿Tú crees que Jorge podría mantener la atención de las personas que están en esa reunión hablando de esa manera? Yo creo que más bien pondría a todos a dormir. Pero entonces, ¿cómo podemos hacer para proyectar más naturalidad y más entusiasmo al hablar en público? Lo primero que tienes que hacer es relacionar el tema que vayas a tratar con algo que te guste a ti. De esa manera podrás ponerle pasión y entusiasmo a tus palabras. Ese entusiasmo va a venir del gusto por el tema que estás tratando. Ahora, si el tema es algo que no te gusta, es ahí donde lo tienes que conectar con algo que disfrutas. ¿Qué pasaría si nuestro amigo Jorge se dijera a sí mismo antes de empezar a hablar? Yo disfruto trabajar en este proyecto y me da mucho gusto que vaya avanzando. Ahora quiero compartir ese entusiasmo con las personas que van a estar en esa reunión. ¿Te imaginas si él hiciera eso, cómo ese entusiasmo se transmitiría en sus palabras? Y bueno, claro que si a Jorge no le gusta ese proyecto o no le gusta lo que hace, bueno, quizás sería mejor que cambiara de trabajo o que buscara la manera de dedicarse a otra cosa. El paso número dos es, habla como si hablaras con tu mejor amigo. Como si tu mejor amigo viniera y te pidiera un consejo, ¿de qué manera le expresarías esas palabras? De tal manera que sintieras confianza, que lo hicieras de una manera relajado. Ahora quizás cuando hablas en frente de un público más grande, no frente a tu amigo, sientas nervios, llegues a sentir tensión. En ese caso te recomiendo que repases los videos que tengo en mi página donde te hablo de cómo controlar esos nervios al hablar en público. Algunas de esas técnicas que te comparto ahí son técnicas de respiración profunda, técnicas para soltar la tensión de tu cuerpo, para sentirte más relajado y transmitir tu mensaje con mucha más confianza y más naturalidad. Vamos al tercer paso que es, sé tú mismo, pero practica. Mucha gente me dice cuando cuando les comparto esta herramienta me dicen, bueno, si tengo que ser yo mismo, si tengo que ser auténtico, ¿por qué voy a practicar? Y yo les digo, tienes que practicar cuál es la imagen que quieres proyectar a tu público. A veces dentro de nosotros nos sentimos de alguna manera y queremos proyectarla a cierto tipo de personas y no necesariamente logramos proyectar aquello que sentimos, porque nos hace falta practicar. Eso no significa que te vuelvas un actor, aunque un actor practica cuáles son los gestos que va a transmitir. Tú lo que vas a hacer es practicar los gestos que vas a transmitir, pero que eso que vas a transmitir que sea genuino, que sea lo que realmente sientes. ¿Cuál sería entonces el resultado final de Jorge al aplicar esos tres pasos? Hablando como si le estuviera hablando a un amigo, haciéndolo de una manera natural, con entusiasmo y al mismo tiempo practicar aquellos gestos que va a proyectar. Bueno, él llegaría y se pararía y quizás sería algo más o menos como esto. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge. Soy administrador de este proyecto y voy a presentarles el reporte de avances. Hasta la fecha podemos observar un avance del 50% del proyecto con un presupuesto utilizado de $75,000. Y así nuestro amigo Jorge continuaría con el resto de su presentación de una manera más tranquila, más relajada, con más entusiasmo. Y si te das cuenta, el discurso fue el mismo. Las palabras que él utilizó fueron las mismas. ¿Qué fue lo que cambió entonces? Que esta vez lo hizo de una manera mucho más natural y con más entusiasmo. Y yo te sugiero que apliques esas técnicas que te acabo de compartir y hagas tu presentación como si tu mejor amigo te preguntara tu opinión sobre el juego de tu equipo de fútbol favorito de la noche anterior. Suponiendo, claro, que te gusta el fútbol y tu mejor amigo viene y te pregunta. Imagina con qué entusiasmo vas a explicarle, vas a transmitirle tu opinión sobre el partido del día anterior. ¿Qué entusiasmo y qué naturalidad le vas a poner a esas palabras? Practica esa expresión que vas a realizar. ¿Cómo te vas a expresar? Utiliza el espejo, utiliza una cámara de video y después analiza cuidadosamente cada uno de tus gestos, cada una de tus expresiones corporales, de tal manera que sean al mismo tiempo naturales, entusiastas, pero que sean auténticas, que proyecten aquello que tú quieres proyectar para ese tipo de público en específico. Muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Víctor Toscano y quiero que en este momento me dejes un comentario aquí debajo del video y me compartas cuál es el tema que mayor entusiasmo te genera. Aquel tema que tú dices, si me piden hablar de esto me voy a explayar, me voy a expresar con total naturalidad, con mucho entusiasmo, que ni siquiera van a encontrar la manera de hacer que me calle. Así que muchas gracias por ver este video, suscríbete a mi canal y te veo la siguiente semana en mi siguiente video podcast. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!